Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Amicam. Hace bastante no lo veíamos, entonces nos gustaría saber en qué andas ahora. Hola a todos, Amicam y Roberto de MediaTek, gracias a todos los seguidores de TechCetera. ¿Qué ando? Estoy en Bogotá después de dos años, aquí hablando un poco de inteligencia artificial y de todo lo que estamos haciendo en MediaTek este 2024 para que se den de efectivos, chéveres, sanarmanes y consultores. Buenísimo. Amicam, ¿nos puedes dar un breve resumen de qué ha pasado en este 2024 con MediaTek? Porque hablamos en el CES y mostraron bastantes dispositivos interesantes, pero ha pasado Computex, el Mobile y demás. Sí, un poco si hago un resumen de todo lo más importante. Uno es, fuimos escogidos por el Wi-Fi Alliance, los que ponen el sello de certificación de Wi-Fi 7 como el TESPE, es decir, que somos la plataforma a comparar cuando un fabricante que tiene Wi-Fi 7 quiere sacar un dispositivo. Hemos anunciado dos anuncios importantes en colaboración con NVIDIA. Uno para el Dimensity Autocopy, para integrar inteligencia artificial al piloto del vehículo y al copiloto. Y otra, en cooperación con NVIDIA para también llevar inteligencia artificial a él o al límite en dispositivos que son IoT. Eso yo creo que veremos más anuncios durante el 2024. No ha terminado el año. Hemos lanzado varios Dimensity 5G en la familia 6000, 7000 y 8000. Vamos a tener otro anuncio en el segundo semestre. También hemos anunciado hasta un 4G nuevo, el G100. No nos olvidamos del 4G. Pueden visitar páginas de NVIDIA de Facebook, la TAM en Facebook. También es una novedad. Estamos mucho en mantener mensajes y darles también información actualizada. Estamos trabajando muy fuerte en el tema de ASICS. ASICS es a lo mejor algo menos conocido, pero son applications specific ASICS o chipset que son hechos a medida para diferentes empresas. Vieron el VR2 de Sony, que se llevan ASICS para realidad virtual. Lo probé, me mareé. Pero salió al mercado. Salió al mercado. Y también para servidores, para proveedores de servicio. Estamos trabajando casi en todos los paralelos, ¿no? En todos los verticales que tenemos. El Pentonic 800 salió, fue anunciado en Computex para televisores de gama media alta. El Chromebooks también. Todos los que saben, Chromebooks es cómputo como laptop para educación. Ligeros, ¿no? O masivo también. Anunciamos el compañero 828. Así que tenemos muchos anuncios. Ahora estamos trabajando mucho en el portafolio de IoT. Todos conocen MediaTek Genio, que es una plataforma que sirve para crear equipos IoT, tanto consumidor, empresarial e industrial. Entonces, eso es una novedad grande, porque ya tenemos partners que hacen kits de desarrollo. Y puedes ir online a comprar tu kit y comprar con eso y crear propio robot, si quieres. Esa es una gran ventaja que no teníamos antes. Amiga, ¿y también tienes una división que se encarga de temas energéticos? Entonces, tenemos una división que hace lo que llamamos PIMIC. PIMIC es P, M y C, Power Management IC. Son circuitos integrados que se encargan de distribuir toda la energía dentro del dispositivo y alimentar los diferentes componentes, ¿no? Desde el chipset, a la cámara, a la pantalla. Entonces, eso, para darles un ejemplo, un teléfono 4G lleva un PIMIC. Un teléfono 5G empieza de 2 a 4 PIMIC. Todo necesita potencia. Tiene batería, pero la batería, el voltaje de la batería es mucho mayor a veces a lo que lo necesitan los componentes. Necesitamos un sistema que sepa distribuir y alimentar sus componentes de manera adecuada, mantener la vida de la batería, sufrido de los retos. Y todo lleva hoy necesidad de PIMIC. Televisores, routers, cualquier dispositivo. Amicam, en muchos mercados, la gente no sabe que ustedes son los primeros. ¿Nos podrías contar en qué van y en qué mercados están siendo los primeros? Bueno, en temas de smartphone, que creo que es el más importante, creo que logramos llegar a ser número uno a nivel global. En Q3 del 2020 lo hemos mantenido ahí, que es un logro y un reto mantenerse ahí. En América Latina y Colombia también somos siendo el número uno en proveedores de chipset para smartphones. Adicionalmente somos número uno en televisión digital. Yo diría que siete o casi ocho televisores de diez llevan MediaTek. Número uno en asistentes de voz inteligente. Número uno en flechas. ¿Y hay gente que las usa? Hay gente que las usa y también hay un sector de negocio eso para gente adulta. Una limitación que todavía uso en eso. Estamos hablando número uno en Chromebook que son basados en ARM. Estamos hablando de otros verticales y tenemos verticales que están ahí en crecimiento y esperamos en unos años poder agregar la lista. Perfecto, muchas gracias Amicam. Gracias a ti y gracias a todos los seguidores de Pexet. Nos vemos en la próxima.